Estamos con un nuevo video del canal y hoy pasara algo que nunca pense hacer Es la primera vez que hago esto en el canal y creo que sacare una sonrisa Los papas de los suscriptores me pidieron por favor que fueran a conocer a sus hijos Porque su mayor ilusion es verme en carne y hueso Yo sin pensarlo acepte porque me ven como un idolo y a mi me hubiera gustado que mi idolo hiciera esto Me puse en contacto con sus papas y voy a llegar por sorpresa a su casa En un rato me van a marcar ellos para pasar bien la direccion Espero no perder la verdad porque no conozco tanto las calles Pero vamos a llegar a nuestro destino Les juro que estoy emocionado porque no se cual sea su reaccion Tal vez lloren, griten, pero se que sera algo epico ver como tanta gente me apoya y me ve como su idolo Si quieres que llegue por sorpresa a tu casa deja tu bonito like y comenta cual seria tu reaccion al verme parado ahi Quiero enseñarles la nueva intro del canal, espero les guste y nos vemos en un rato Vamos Bueno amigos ha llegado el momento es hora de ir a la casa del fan Su mamá me acaba de pasar la direccion Me dijo que es una casa verdecita Vamos a buscar una casa verdecita Por un tope con proteccion negra Vamos Vamos Adelante Yo hubiera querido que hubiera hecho eso mi idolo Pero no Tengo que hacerlo ahora yo Asi que vamos Estoy muy nervioso, estoy nervioso, es la primera vez que hago esto en mi vida Pero creo que va a salir muy bien, ¿no? Bueno amigos hemos llegado a la casa, vamos a entrar, acompáñenme No, no puede ser ¡Hola! Hola ¡Hola! ¡Muy! 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 ¡Hola hola! Hola, soy Leal ¡Oh my god! No me hambre. Soy el hombre. Que bonito. 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 Bueno amigos, esto lo planeé con su mamá. Hace 3 días me puse de acuerdo con su mamá. Y fue una sorpresa para ellos. Y ya estoy muy nerviosa. No estoy muy nervioso. ¿Qué le pueden decir? A ver, díganle algo. Ah, ¿qué? Que estoy muy nerviosa. Que te quiero mucho. Y que nunca creí que te pudiera... O sea, que nunca creí que pudiera conocerte. Ay. Ay, gracias. Que ven todos mis videos. Sí, pues sí. ¡Ese es otro video! ¿Has salido el video? Ese ya lo había visto, pero lo quería ver otra vez. ¿Cuál es? El de broma. Mira, pasa, 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 pasa. Mira. Es el de la broma. Cuando le dijimos a mamá que íbamos a ser papás. Mamá, ¿por qué no me dijiste? No, era mojo porque era sorpresa. No, era mojo porque era sorpresa. ¿Pues es que no iba a venir, papi? Bueno. Por la escuela debimos pasar, pero mi mamá me dijo ¿qué pasa? Y yo, oigan, no puede ser. Entonces yo empecé a correr y nunca te alcancé. No, yo no me alcanzaba porque yo no fui a la escuela. Ay, papi, no, no, no puede ser. Ay, no, no puede ser. Ay, no, no, no puede ser. Dice, sé que, por favor. Ay, no, no puede ser. Ahorita les tomo una foto a ver. Ay, no puede ser. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah, mucha ropa! Eh, ¿estás en la casa? Sí ¿A dónde estás? Ahí está ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Soy como madre! ¡Oh, famosa! Bueno, que sí, igual de lo que te queremos Bueno, amigos, se supone que veníamos a conocer a nuestros fans ¿Qué estás haciendo, Valeria? Probándome maquillaje ¿Y por qué le da eso a Valeria? Pues digo, aprovechando que estás platicando del fútbol Que yo aprovecho que... ¡No, eso no se hace! Yo era el protagonista ¿Qué quedaste, Val, entonces? Ya me llevó mi equipo ¿Por qué hace eso, señora? ¿Por qué? Pues porque hay que vender ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Deja la almohada, mamá! ¡Deja la almohada, mamá! Ah, sí, creo que ya nos vamos. Sí, Marcos, muchas gracias. No, gracias a ti por tu graciosa idea de estar compartiendo una tarde con mis hijos. Mira, nos vamos a hacer. Contentos. Si me sufre, ¿qué pasaría esto? No me sufre. Mira, piensa un poco de nada a creer. ¿Qué te gusta en risa? A ver, pírate. También quiere llorar, admitanlo, admitanlo, eh. Quiere llorar. Bueno, amigos, quiero darles las gracias a esta bonita familia que me abrió las puertas de su casa. Me dejó saludar a sus hijos, a su familia. Muchas gracias en serio, mi verdad, por la mesa, por tu oportunidad de conocerlos, de estar un rato con ustedes. Y espero que se vean repetidos. Claro, con mucho gusto. Bye. Bye. Voy a volver a venir, ¿vale? Voy a volver a venir, en serio. Y armamos algo. Comenten este video si quieren que nos vamos a visitar a mis amigos. Y si quieren que nos visite igual a ustedes, déjenos saber en los comentarios. Y ya sabes, nos vemos pronto. ¿Vale? Vale, vale. Adiós. 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 Puse a todos, ¿no? Adiós. 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 Suscríbete al canal si no lo has hecho. Activa la campanita para que te lleguen todos mis videos. También comenta cuál sería tu reacción al verme afuera de tu casa. Y ya sabes amigos, nunca triste, siempre loco. Nos vemos la próxima. Bye. Adiós. . Adiós. Adiós. Adiós.